De verdad, Roberto Moreiras, es un placer estar aquí contigo en el cuartel del Cuerpo de Bomberos. ¿Qué se me va? Se me va. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Por recibirnos y por hacer algo que era como la ilusión de mi vida también, que era veros bajar por la cucaña, ¿se llama? La cucaña, sí. ¿Qué se necesita para ser bombero? Porque todo el mundo va a pensar que para ser bombero lo que hay que tener es este aspecto tan estupendo que tienes tú, pero no. ¿Qué se necesita? Pues al final el bombero es una persona bastante completa, ya no solo de forma física, sino que tienen bastantes cualidades de coordinación, pasan unos psicotécnicos. ¿Tú, por ejemplo, eres arquitecto? Yo soy arquitecto técnico superior, sí. Mira, como Steve McQueen en el Colosón Llamas. Y estoy viendo que llega por ahí, Carlos Hernando, ¿de dónde vienes? Pues mira, hemos tenido una intervención muy cerquita de aquí, de este parque, en el Instituto Carlos III. Bueno, ha sido, la verdad es que poca cosa, pero se ha disparado un sistema de extinción automático y venimos de ahí. ¿Y cómo se hace para desconectar? El uniforme protege mucho. Te pone en situación previa y la mentalidad es otra. Cuando está uno de guardia trabajando con los compañeros, tienes, estás psicológicamente más preparado para afrontar lo que sea sin implicarte demasiado personalmente. Supongo que vosotros es que sois bomberos todo el día, o sea, no solo cuando lleváis un uniforme. Sí. Quiero decir, ¿tú querías ser bombero de pequeñito? Yo, la verdad que sí. ¿Y tú, Carlos? No, no era algo que tuviera, vamos, yo soy de un pueblo pequeño, no había bomberos y para mí era una profesión desconocida. Bueno, sé que te tienes que ir, me da mucha rabia, ¿eh? Sí, estoy de guardia. Me da mucha rabia, pues estás, vamos, te tienes que quedar, mejor dicho, porque yo me voy a llevar a Roberto, me lo voy a llevar, no de juerga, pero sí de paseo. Roberto, me estoy quedando sin voz, te diré, no te creas, es de la impresión, ¿eh? De estar con un bombero que me impresiona mucho, pero digo yo que os tendréis que cuidar. Sí, la alimentación, prácticamente el 99% de los bomberos la cuidamos bastante, nos preocupa, intentamos estar en forma. ¿Por eso nos hemos venido aquí? Casi el 100%. Porque es que vosotros estáis en todo, no solamente en los fuegos, estáis en todas las cosas que se producen, ¿no? La verdad que la gente cuando nos ve se asusta bastante porque nos ligan siempre a los incendios, al fuego y demás, pero estamos teniendo bastantes campañas de sensibilización con la gente, atención al ciudadano, para acercarnos un poquito a la gente y que cuando nos vea no se alarme. Tenéis muchísimos fans, hombre, no me digas que no. En secreto. La verdad que nos sentimos muy queridos por los ciudadanos. Es un servicio que nos debemos al ciudadano y en cierto modo ellos lo reconocen y sí que lo sentimos, nos lo hacen llegar. Nos hemos venido a una tienda que es Panamayac, que aquí por lo menos hay unas botas para salir al campo porque, claro, los bomberos sois muy deportistas, ¿a que sí? Sí, la verdad que llegamos a padecer yo creo que incluso estrés deportivo, esquí, escalada, bicicleta. ¿A ti te gusta mucho la bici? Sí. ¿Con tu niño no vas todavía porque es pequeñito? Es pequeñito. Con el tiempo ya le incorporaremos también y haremos un tándel. Pues nada, lo que tenemos que hacer es tomarnos como ejemplo y hacer deporte todos. Pero de momento yo creo que nos merecemos, hemos ido de un lado para otro, irnos a tomar algo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, Roberto? Que, claro, yo voy a ser la más envidiada de todas mis amigas por haber estado esta mañana contigo. Pero antes de irte me tengo que poner muy seria para preguntarte algo importante, que es todo el tema de la prevención. Oye, ¿nosotros de verdad qué es lo que tenemos que hacer para evitar un incendio? Lo primero, tener en cuenta que los incendios, lo principal, lo principal, lo principal es el oxígeno para que se alimente y el oxígeno lo tenemos en el aire. Entonces, con tener claro que no le podemos alimentar de aire nuevo y renovar aire, con eso yo creo que una vez que ya tenemos el conato de incendio, que no hemos podido luchar con él, cerrar todo el paso al fuego hasta que salgamos, importantísimo cerrar la puerta de la calle para que no se propaguen todas las viviendas y esperarnos que llegamos, que llegamos en 3-4 minutos, nos esperáis abajo en el portal con las llaves y está todo hecho. ¿Y para que no se provoquen los incendios, qué es lo que hacemos mal? Una de las principales causas es la sobrecarga en los enchufes y al final los aislantes de las conducciones se deterioran y se producen cortocircuitos. ¿Tenéis una página web o pueden saber algo vuestro de la prevención? A través de Muni Madrid tenemos una página de acceso y ahí tenemos medidas genéricas y luego tenemos campañas importantes de colegios, van a visitarnos al parque, luego nosotros también vamos a centros de mayores, damos charlas. Te agradezco muchísimo, Roberto, que hayas estado con nosotros, de verdad. Sois encantadores, todos en general, tú eres un sol y os tengo que decir que todos los madrileños adoramos a nuestros bomberos. Yo, fíjate, me he venido sin voz, pues que os queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todo el cuerpo de bomberos.